La persecución de policías de Tlajumulco de Zúñiga contra una camioneta sospechosa terminó en un aparatoso choque que deja como saldos incolesionados. Ocurrió en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, donde policías municipales le marcaron el alto al tripulante de una camioneta, que por el contrario aceleró la marcha, desatándose una persecución. En el cruce de la avenida Nuevo México y Boulevard Colón, el conductor, que intentaba escapar de las autoridades, se metió en sentido contrario y al conducir a exceso de velocidad, perdió el control del volante y se impactó contra un puesto de comida, derribando una estructura de metal la cual cayó sobre algunos comensales. Uno de estos quedó prensado entre los barrotes de metal, resultado con heridas graves. Otras cuatro personas también resultaron lesionadas.